Un total de 200 elementos del ejército mexicano, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México, arribaron este lunes a Tijuana Baja California, para inhibir las actividades de la delincuencia organizada. De acuerdo con la información difundida, el contingente se encuentra integrado con personal de infantería, fusiles paracaidistas y de fuerzas especiales, cuya misión principal será fortalecer el estado de derecho, y el desarrollo de actividades cotidianas de la entidad, actuando en todo momento, con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe destacar que los elementos arribaron al aeropuerto de Tijuana, y según informaron medios locales, parte del contingente se desplazó hacia Mexicali, y San Luis Río Colorado, Sonora, en donde se han registrado múltiples hechos violentos, protagonizados por los rusos del Mayo Zambada, y los Salazar de Los Chapitos. Gracias. 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 Gracias.